Es fácil Que me olvide de ti Me lo olvide Cómo lograrlo, cómo lograrlo Si en cada pedacito de mí Lo vives Mi corazón no sabe olvidar Me lo prohíbe Corazón, corazón Corazón duro El quererte es mi vida y mi pena Sobrevivo aunque tú no me quieras Corazón, corazón Corazón duro El quererte es mi vida y mi pena Sobrevivo aunque tú no me quieras Corazón 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 duro Corazón duro Corazón duro Corazón duro No entiendo ni la razón Que tengas para que me lastimes Cómo es posible, cómo es posible Corazón duro Que tengas tanta maldad en ti Que te decide A darle un golpe bajo a mi amor Y aún sonrían Y aún sonríes Corazón, corazón Corazón, corazón duro Corazón duro Como piedra que no siente nada Como espina que llevas clavada Corazón, corazón, corazón duro El quererte es mi vida y mi pena Sobrevivo aunque tú no me quieras Corazón Corazón